Muy bien, entonces después de escuchar a los dos presentadores, al doctor Mario DeSimone de la Experimental de Salta y al ingeniero Federico Sánchez, asesor privado en Mecanización Agrícola, me parece bien que pasemos ahora al intercambio técnico con los referentes en Mecanización que están presentes en este Zoom de intercambio, así que el tema nuevamente, sistemas de trilla y separación en máquinas cosechadoras y le recordamos a los que estén escuchando esta grabación que aquí abajo van a encontrar el link al canal de YouTube de INTA Agroindustria donde van a encontrar esta grabación, grabaciones anteriores y grabaciones futuras de temas relacionados a la Mecanización Agrícola y a la Agricultura de Precisión. Así que queridos colegas, la palabra es de ustedes. Juan Giordano, del INTA Rafaela, no sé si querías decir algo. Sí, respecto de los cálculos que él hizo, con respecto de cuando explicaba la cinética del colado de los granos, llegaba a una conclusión de que en principio los cálculos daban un 50% entonces de colado por los cóncavos y que el resto había que terminar en la parte de separación. Porque normalmente se dice que se logra colar casi un 80 o un 90% en los cóncavos, pero según entendí, si no me perdí algo, que realmente se estaba colando un 50% y de ahí la problemática del colado en la parte de separación. Bien, esa pregunta no escuché quien va dirigida. Es para Mario de Simones. Para Mario de Simones. A Mario de Simones. No se escuchó quizás al principio que lo mencioné. Sí, Juan, yo di un ejemplo de que la cantidad de grano que vos vas a recuperar a través del cóncavo es producto de la probabilidad de que se trillen los granos, multiplicada por la probabilidad de que migren los granos y multiplicada por la probabilidad de que encuentren un orificio. Sí, yo tengo normalmente en un cóncavo axial, tangencial como el que yo mostré, vos tenés una separación de arriba del 80, 85% de los granos y los recuperás si está funcionando bien. Y le dejamos los acapaja un 10%, un 15% nomás. Ah, no, yo había que interpretar de que seguro, claro. Por eso, entonces, si suponete vos para llegar a un 85% de separación, tenemos que tener casi el 100% de trilla, probablemente un 90% de migración y un 90% de encajar con un agujero. Es la multiplicación. Bueno, es decir, la probabilidad de que sean mujeres que pasaron por una puerta va a depender de qué probabilidad de personas pasan por una puerta. 100, 100 personas por hora. Y qué probabilidad de que sean mujeres. Y bueno, un 50%. Entonces, la probabilidad de que pasen por esa puerta va a ser 100 por 50, 50%. Conforme yo voy multiplicando la probabilidad del evento anterior, se me va achicando la probabilidad total. A eso es de lo que me refería, ¿no? Por eso es que los sistemas de flujo tangencial llegaron a un límite en que si yo le quiero dar mayor cantidad de material para que digieran, vos acordate que le fueron aumentando el ancho de los cilindros. La Maximizer tenía un metro 60, de la 9.85 que hemos conocido cuando éramos jóvenes que tenía 90 centímetros. Porque para darle mayor posibilidad de que eso vaya repitiendo a lo ancho del cóncavo. Pero llega un momento en que sí, trabajan bien, pero los sacapaja, ellos tienen la capacidad de separar un 10, un 15% o no más. Si no, te empiezan a tirar grano suelto por la cola de sacapaja. ¿Y por qué eso? Y porque sacapaja cuela por gravedad a los granos. Los granos encuentran los recovecos entre la paja que están moviéndose y salen por gravedad. Es lo mismo que si yo cuelgo una camiseta que la lavo, agarro una remera que la lavo y la cuelgo en la soga, chorrea. ¿Sí? Pero mucho del agua se evapora. Si yo la meto en la centrifugadora, en un coinor, por ejemplo, por fuerza centrífuga, yo le saco mayor cantidad de agua y el agua sale, prácticamente la camiseta, la remera la cuelgo seca. Por eso es la fuerza centrífuga aplicada a la separación. Es el efecto ese de que cuando uno va en un auto y agarra una bajada, cuando llegamos al fondo parece que el estómago se nos va para abajo. ¿Eso es por qué? Porque se suma el peso de mi cuerpo al peso de la velocidad centrífuga que me está generando. Ese efecto de, en definitiva, ¿por qué yo siento ese efecto sobre el asiento? Como que me siento mal y el estómago se me baja. Es porque realmente soy más pesado. Soy más pesado ¿por qué? Por el efecto del movimiento circular y por el efecto de mi peso. Es lo mismo que pasa en los granos en un sacapaja. En un sacapaja es como si tuvieran los granos, como si yo estuviera sentado en esta silla. Y en una separación centrífuga de una cosechadora axial, es como si yo bajara con el auto. Entonces, en la parte de abajo, de los cóncavos separadores, los granos son más pesados de los que normalmente serían, por efecto de la centrifugación. Y arriba es al revés. Cuando yo agarro una subida y voy con el auto parece que volara, porque soy más liviano. Porque la gravedad se resta, el peso mío se resta a la centrifugación que va para arriba. En esa ecuación que yo mostré de la migración de los granos, que yo le hablé que era una fórmula larga, una que hablaba del movimiento radial y otro movimiento tangencial, esa la desarrolló un ingeniero de John Dean en el 67, y él detecta que como el felpudo está comprimido, aparece una fuerza viscosa que hace que los granos se peguen a la paja. Y que no puedan salir, por más centrifugación que le hagan. Entonces él propone ahí las fases de compresión que se dan en el cilindro abajo, con las fases de expansión que se dan arriba. Por eso son los techos que mostraba recién Fede, que él mostraba los techos del cilindro que son cada vez más altos. ¿Por qué? Porque en la parte de separación, el techo está más separado del cilindro que en la parte de trilla. ¿Por qué? Porque ahí, ¿qué es lo que se busca? Que haya una expansión, que los granos se despeguen, que se saquen esa fuerza viscosa. Y abajo se hagan más pesados, se separen. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Juan. No sé si fue claro con eso de la expansión y la comprensión, ¿no? Muy claro, muy claro. Creo que Rubén Roscoff, de la Experimental de Paraná, tenía una pregunta. La pregunta para Federico, porque vos hablabas de la Yondil, de 50 y hasta 55 o 60 pies de ancho que tenía, que habían probado en Brasil. Y tenés más información de cómo el sistema de sustentación lateral de esa plataforma, teniendo en cuenta, bueno, ese gran ancho que tiene, ¿no es cierto? Son algo más de 18 metros de ancho. ¿Cómo hace para mantener la oscilación lateral de semejante plataforma? Ahí está. No, Rubén. Información de la plataforma, yo no tengo nada. Sí sé que la plataforma de Adco, que es de 50 pies que utiliza la FEN, es un diseño muy similar a lo que hay ahora en Adco en 45. Y nosotros sí sabemos por las visitas de Mario cuando iba a Molín, de que las pruebas de esta máquina llegaban hasta la plataforma de 70 pies, que un poco lo que habla de que lo que es la tecnología de la barra de corte que veíamos con Mario, pasa ahí con una evolución similar a la que tiene ahora y se sigue creciendo en lo que es en el ancho de la plataforma. Pero no sé decirte en cuánto a, seguramente tendrá cambios en los sensores, pero no sé cómo será el tema de la basculación de esa plataforma. Bueno, sí Juan, pero creo que Edgar Gareto de la Universidad de Río Cuarto tenía una pregunta, Edgar. Sí, en base a eso de la plataforma de mucha capacidad de trabajo y de muy ancho, en Australia usan unas tolvas autodescargables con lona, para que justamente el sinfín de descarga no vuelque la máquina hacia el costado y no tener unos sinfín tan largos. Y una pregunta también que quería hacerle por ahí a Mario y a Federico, ¿cómo ven el rol del operario de estas máquinas tan automatizadas y de gran porte para el futuro? Federico, Mario. Yo lo único que puedo decir es que son máquinas que, me parece que la operación de la máquina cada vez es más sencilla. Por ahí, en cuanto a la calidad de la trilla y al nivel de pérdidas, antes dependía mucho del conocimiento y la experiencia del maquinista, y hoy la máquina tiene un nivel de censuramiento que en cierto punto facilita. Lo que sí tiene que ser, me parece, cada vez técnico más especializado y más amigable con este tipo de tecnologías. No sé si han visto en las redes la fotografía de la máquina cosechadora sin volante. Meto ahí un comentario. Si alguno tiene algún comentario. Si por ahí Federico, no sé, Fernando, lo han visto en vivo en Estados Unidos, quizás. Bueno, contándole un poquito a Edgar, sobre toda la base de la investigación, de estos principios que yo te digo, porque así como hablamos del proceso de trilla, de tres eventos, liberación, migración y colado, en los procesos de funcionamiento de la zaranda, también están estudiados. Después la espira que describe, en el cilindro del flujo axial, la espira que describe el material, que la mostraba Fede, que se le puede cambiar a través de esas costillas, que dé 22 vueltas o 4. Eso también está estudiado. Las cargas que recibe el cóncavo, cuando entra más material o menos material, también está estudiado. Y todo eso está sensorizado. Entonces vos suponete, los cóncavos, donde apoyan, están apoyados en celdas de carga. La celda de carga es un material con una deformación conocida, sobre la que se pone una espira de cobre, y se hace circular una corriente eléctrica. Una microcorriente. Cuando ese material se comprime, se juntan las espiras y aumenta la resistencia. Eso lo lee. Entonces a través de eso vos podés leer qué cargas están recibiendo los cóncavos, porque le está entrando más material, o le está entrando material de pulso. Y ahí, esa información es recogida por lo que le estamos llamando inteligencia artificial, que no es nada más que una computadora, como la que tiene un motor de regulación electrónica de la inyección, que le entiende que junto a ese parámetro que los cóncavos están siendo sometidos a una mayor deformación, entonces puede aumentar o disminuir la velocidad del acelerador, o la cantidad de grano que está saliendo por la cola limpio, entonces le hace dar más vueltas, mueve las costillas automáticamente, como decía Fede, para que dé más vueltas el material. Son toda una cantidad de variables que van midiendo y como están todas relacionadas, por eso es que la matemática es tan compleja, y a nosotros nos cuesta tanto, pero todo está resuelto con modelos matemáticos. Toda la información que se va recogiendo de distintos lugares de la máquina, la humedad del material, incrementa la fuerza del roce, todo eso se va llevando a un programa de una computadora y la computadora actúa sobre los actuadores, abriendo el cóncavo, modificando las costillas, aumentando el aire. Por ejemplo, los tipos te ponen lo que se llaman termistores sobre las arandas. Los termistores miden temperatura. Cuando una parte de las arandas está trabajando con menos grano, el aire busca pasar por ahí. Entonces, ese lugar es más frío en las arandas. El termistor te lo lee. Entonces, ¿qué es lo que ellos saben que en un lugar de las arandas está cayendo menos y actúan o para que las arandas vibre como hace Clash de costado y que uniformiza el material u otros mecanismos que hacen que el operador simplemente tenga que entender como dice Fede de electrohidráulica, hoy lo que le llamamos mecatrónica, tenemos que pensar en operadores que son capaces de entender más cómo arreglar los dispositivos que regulan la máquina que regularla la máquina. Lo cual le hace una vida uno tiene que imaginarse cuando ha trabajado en el campo un tipo que va arriba de una cosechadora 20 días y le tocaron todos los días de cosecha bárbaro para el dueño del campo pero el tipo tiene que pasar 12 horas arriba de la máquina al número 15 está muerto. Si nosotros le aliviamos ese trabajo esa persona trabaja más descansada cada día se cansa menos y todos estos procesos de automatización no son más que eso mejorar el bienestar de la persona para que se canse menos antes nosotros necesitábamos un tipo que doble fierro que supiera soldar con la soldadura eléctrica que te sepa parchar una cubierta hoy vamos a necesitar operadores que entiendan lo que es un circuito hidráulico lo que es un actuador lo que es un sensor para poder entender dónde está viniendo mal dónde está haciendo más a un cable y está dando mal una señal a la computadora y por eso está funcionando mal es un operario digamos mejor capacitado mejor pagado que va a manejar una máquina cuatro veces más grande de lo que eran 20 años atrás eso es lo que cambia me parece más en el ahora en el operador ahora lo que no zafamos que el otro día lo discutíamos con Fernando Escaramuza y con la gente de Piersanti lo que no zafamos es la pérdida de plataforma que la pérdida de plataforma todavía no hay forma de medirla y son entre el 60 y el 90% de la pérdida total que en eso es lo que hay que seguir usando los métodos los métodos nuestros yo para acotar a lo que dice Mario me acordé de un ejemplo que daba siempre Mario Bragachini que decía que el operador de la máquina un poco era lo que había vivido un piloto de TC un piloto de TC por ejemplo cuando arrancó Traverso el tipo tenía que ser mecánico tenía que ser y eran dependían mucho de la sensibilidad del tipo y después subió Canapino y el primer año que corrió salió campeón Mario decía que era el rey de los de los simuladores y un poco yo creo que también los pilotos de las cosechadoras van por el mismo camino y también para usar toda esa tecnología que dice Mario y que seguro Fernando y Juan Pablo laburan un montón en eso depende mucho de un simulador que el tipo se capacite de saber manejar la máquina y después una vez que está arriba de la máquina se va a adaptar más fácil la tecnología hoy también con la telemetría además de la transmisión de los datos agronómicos una de las cosas que se facilita es el tema del arreglo de las máquinas que por ejemplo voten un desperfecto y lo primero que hace es se comunican con el operario en el caso de Jundir pueden ver en tiempo real el monitor y ellos pueden estar viendo los parámetros de la máquina no solamente de regulación sino si un sensor tiene tanto voltaje o muchas cosas lo pueden ver y se puede corregir rápidamente y bueno todo eso es un poco lo que ha cambiado y lo que hay que acumularse Gracias Fede Gracias Mario Juan Geordano de Rafaela Quería hacer una consulta viendo los videos de trabajo de las cosechadoras modernas de las más grandes me pareció ver que esos draper cuando ustedes mostraban los draper tenían un sinfín al fondo me refiero o sea no solo tenían el sistema draper sino que también tenían ya colocado un sinfín quizás no de un tamaño tan grande como los normalmente no de 60 centímetros de diámetro como los últimos que tuvimos en los cabezales hasta los 35 o 40 pies de la etapa anterior de las cosechadoras con sinfín sino que los cabezales tan grandes puede ser o ya quedan para cuando se hacen cosechas de colza u otro tipo de cereales voluminosos para mí Juan esas fotos vienen muchas veces de Europa que son cabezales más bolseros más triguero hay que ver las versiones ojeras si siguen siendo así o no claro si es las que van a llegar acá a la Argentina van a ser así o no porque lo he visto en varias en varias filmaciones y me llamó la atención ese detalle bueno muchas gracias Fede y muchas gracias Juan yo quería hacer un comentario esto lo estamos grabando la semana del 16 de junio del año 2020 hoy es 17 de junio en el día de ayer se presentó en los Estados Unidos salió a la venta el modelo de la serie X9 de cosechadoras de John Deere para los que no lo conozcan vamos a dejar para los que no hayan visto los videos de presentación o las animaciones vamos a dejar acá abajo el link un link para que todos vean un video con una animación de presentación de esta nueva serie y me gustaría por ahí Fede o el resto si podés hacer un resumen de las principales o de los puntos desde tu punto de vista más importante que trae esta nueva serie de cosechadoras de John Deere Yo solamente lo que tengo para aportar fue que en el año 2018 que fue el último viaje que hizo Mario a Estados Unidos todos los años siempre se visitaba Moline que es la fábrica de cosechadoras de John Deere en Estados Unidos ese año el día que entró el grupo de INTA de COBAECO a Molín era el último día que la fábrica producía las cosechadoras convencionales y en ese momento la fábrica se reestructuraba por un no me acuerdo de un tiempo de seis meses o cuánto era pero se reestructuraba toda la fábrica para recibir este nuevo modelo uno de los principales cambios era que la fábrica de cabezales iba a ser una fábrica aparte básicamente porque ya los cabezales nuevos no iban a entrar en la sala de pintura que estaba preparada se había hecho en el año 99 la sala de pintura en ese momento con cabezales de 30 pies 35 pies como mucho y recibió toda una reestructuración para recibir este modelo no comentaba mucho hace dos años de este modelo un poco lo que planteaba Mario en ese momento y yo creo que es lo que hay que ver de esta máquina y hay que esperar más allá del cambio de diseño que pasa del sistema monorotor a doble rotor pero básicamente por un incremento por un incremento de la capacidad de la máquina yo creo que el secreto de esta máquina va a ser ver todo lo que tiene en motores eléctricos todo lo que reemplace de correa y de transmisión hidráulica hacia lo electrónico que bueno creo que va a ser donde hay que hacer el punto inicial y bueno en ese momento se probaba máquinas con dos motores esta máquina habría que ver cómo viene hasta ahora lo que se ha visto es que es uno solo pero en ese momento los prototipos se mostraban con dos motores una máquina híbrida similar a la tecnología híbrida que usan los autos es lo que utilizaba esa máquina y bueno yo creo que eso es lo que hay lo que hay que esperar todas las fábricas también estaban en esa revolución de CASE probaba plataformas de 60p en máquinas nuevas AFCO lo mismo con esta FEN estas máquinas existen hace mucho en el mercado el mercado de Estados Unidos estaba un poco deprimido en cuanto a máquinas y entonces eso hizo que se postergara por una cuestión de que esperaban que se recuperara un poco el mercado para lanzar un poco estos modelos hay que ver qué tecnología sale ahora y qué tecnología puede llegar a tener esta máquina no sé si alguien tiene algún comentario sobre que haya visto algo nuevo en redes o lo haya visto en persona esta serie nueva de vuelta aquí abajo en la descripción del video vamos a copiar y pegar un link para que el público pueda ver una animación de esta presentación para que entienda de lo que estamos hablando yo quería como para finalizar plantear un desafío a todos principalmente voy a decir a los más referentes de la mesa no quiero decir los más antiguos porque antiguos son las máquinas cosechadoras a ver si se animan hacia Capela a decir más o menos en qué año llegaron llegó el primer modelo de cosechadora axial a la República Argentina si quieren nombrar la marca creo que no habría ningún problema porque es un dato histórico y si se animan a partir de ahí de hacer una línea de tiempo con los hitos de evolución del sistema de trilla axial no importa si no sale perfecto porque esta es una una mesa donde charlamos con un tono coloquial así que el público lo sabrá comprender si erramos algún año o algún dato pero bueno a ver si si se animan primero en qué año llegaron las primeras cosechadoras a la Argentina no sé Mario Juan vale Juan bueno a ver yo estaba tratando de buscar una información este a la Argentina yo recuerdo que en los años 83 estaba viajando al sur de la provincia de Buenos Aires y ya estaban las gliner y también había visto algunas New Holland Twin Rotor este y yo calculo que ha de ser más del principio del 80 el ministro de Economía Martínez de Hoz había permitido el ingreso la compra directa de máquinas en el exterior de cosechadoras en el exterior y es ahí a donde ingresaron estas primeras cosechadoras axiales digamos las Twin Rotor entraban para la cosecha de maíz en la zona de Pergamino y hacia el sur las gliner las N7 N9 que eran para cosechar trigo en la zona sur de la provincia de Buenos Aires no sé antes del 80 si teníamos algunas otras no recuerdo Juan ya que estamos podemos hacer una aclaración para el público Millenians como se dice ahora y podemos explicar brevemente lo que es una gliner Juan te animas a explicarlo muy brevemente lo que era una gliner las gliner tenían el sistema natural flow o sea la forma de ingreso ingresaba en un extremo del rotor que estaba atravesado tenía como un metro setenta de ancho y iba girando de forma natural como ellos decían y luego salía hacia la parte de o sea entraba la parte de trilla separación y lo expulsaban al finalizar del rotor en el otro extremo si entraba por la derecha terminaba saliendo por la izquierda digamos del rotor tenía toda una serie de cóncavo 360 grados prácticamente así y producía el sistema de billa digamos que esas cosechadoras originalmente trabajaban para la cosecha de trigo y maíz también no sé hubo un ingreso de alguien que preguntaba algo perdón si si escuchar si digamos que los modelos gliner eran una especie de cosechadora axial en la cual el rotor no estaba puesto en posición axial dicho así exacto en una posición convencional totalmente atravesado como una cosechadora convencional pero trillaba en forma axial de esa forma la pregunta de la línea de tiempo viene porque leí esta semana un dato en las redes sociales de un contratista productor que decía mostraba una fotografía de su vieja gliner y él decía que era de las primeras o la primera cosechadora axial que había ingresado a la Argentina yo le doy el beneficio de la duda a ese contratista pero me generaba cierto no estaba seguro si efectivamente las gliner habían sido las primeras las primeras axiales que habían llegado a la Argentina no que se habían fabricado sino que habían llegado a la República Argentina creo que tenemos ahí una zona gris entre los modelos de ATCO la gliner y la TR que decía Juan de New Holland ¿verdad? Rubén creo que querías decir algo Sí José hay un libro muy lindo que el editor es Carlos Alberto de Dios un técnico de Intapergamino que ha hecho mucho trabajo mucha historia tiene mucha referencia y bueno ya ha fallecido él publicó él tiene un libro que se llama La historia de la cosechadora en Argentina y entonces bueno de paso a quien le interesa profundizar un poquito más es un libro que está muy lindo es cálido está bien hecho y terminado tiene fotografías originales referencias documentos originales de 100 años así que el que lo quisiera consultar bueno simplemente mencionar que está el libro ese que es muy lindo no sé dónde se podrá conseguir yo tengo una versión pero bueno es un material de Argentina y hecho por un técnico es cierto de Intaper ¿No recordás si tiene alguna mención respecto de algunas cosechadoras introducidas extranjeras? Sí 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 no recuerdo los años porque yo habitualmente no me acuerdo de los años pero menciona el hecho que decís vos del Presidento Ministro de Economía que en ese año autorizó el ingreso de maquinaria importada y eso provocó una renovación del parque una revolución de la mecanización hay fotos de gente en el campo por ejemplo en la zona del parque de Amino era habitué que asistan vestidos con traje y su sombrero de la época en el campo y ensayando y mostrando en cierto los productos que se habían traído es posible que alguna New Holland la Twin Rotor haya entrado antes ahora recuerdo cuando yo ingresé a Cenor en el año 83 ellos ya ya en el 80 acá en Argentina habían hecho una Cenor Twin Rotor era totalmente hidráulica y ellos habían estado en Europa viendo y había alguna acá en Argentina y ellos intentaron desarrollar una cosechadora axial totalmente y totalmente hidráulico en el año medio desarmada en un desguace que ellos tenían porque bueno habían tenido un problema que se había tumbado la máquina por un problema de un mecánico que se salió un perno en un pistón hidráulico perdió la dirección y tumbó pero lo cual digamos pero doy fe de que en Argentina en Cenor en el año 80 se había hecho un tipo Twin Rotor acá pero que o sea que seguramente ya antes del 80 había una New Holland dando vuelta creo que otro muchas gracias Juan muchas gracias Rubén creo que otro gran hito rememorando hacia Capella puede haber sido el diseño de rotores axiales con cóncavos de doble altura o triple altura no recuerdo bien y entrada cónica verdad lo que se llamaba lo que se llama hoy en día todavía rotor valet o vala es así no sé si están de acuerdo conmigo no interpreté bien lo del rotor vala antes también ingresado antes no no me refiero que en la línea de tiempo el otro gran hito en lo que es la trilla axial algunos años después de estas primeras cosechadoras que nombramos al principio yo recuerdo que posiblemente hay algo entre medio recuerdo este la llegada de los cóncavos axiales de doble altura y con el rotor con diseño tipo bala me parece que ese fue otro gran hito en el diseño de los sistemas de trilla axial no sé si coinciden conmigo lo de los cóncavos de doble altura no me suena no te interpreto lo que me querés decir yo recuerdo yo recuerdo en los primeros diseños que venían con el rotor tipo bala Juan sobre todo en cosechadora de color verde con una línea marido del costado que en la sección de separación del rotor bala había como como el techo del cóncavo tenía una altura mayor justamente para que se produzca ese efecto que el doctor Simón explicó en su presentación de separación de segregación el techo tiene doble altura el cóncavo mantiene una línea lo único que yo justamente destaco que muchísimas cosechadoras de la línea verde que viene con unos taquitos de separación de 35 milímetros y que no se los colocan entre medio para darle para aumentarle la separación y justamente mejorar ese flujo del material y esa fuerza centrífuga hacia abajo aprovechar el colado que eso le mejora mucho pero como originalmente viene del exterior abulonado en la parte superior y no lo utilizan pero eso es muy importante y mejora muchísimo el colado en la parte de separación bueno antes de que pasemos José antes de que pasemos a este tema yo creo que lo que dijo Rubén y probablemente ustedes no lo conozcan a Carlos de Dios fue el primer técnico nuestro de Inta que se ocupó de cosechadoras lamentablemente falleció el año pasado Rubén creo con 85 años fue el director de tesis de Mario la tesis de maestría de Mario fue Carlos de Dios y fue como un maestro en los primeros años de Mario este hombre escribió ese libro yo lo he visto en la oficina de Mario el libro es un libro sencillo pero muy interesante lo he querido conseguir no se consigue yo no sé Rubén vos si te animas a escanearlo y ponerlo en pdf y compartirlo con nosotros porque es un libro muy interesante si nos interesa la historia de la cosechadora en Argentina aparte de un hombre muy serio él es uno de los primeros que hizo el glosario de inglés español de mecanización yo lo tengo ese glosario inclusive ese glosario lleva es muy interesante para leer inglés lleva además transformación de medilo de pulgada por centímetro cuadrado o kilos por pulgada por libras por pulgada cuadrada kilos por centímetro cuadrado hace una cantidad es un proce de ese hombre y yo creo que estaría muy bueno poder tener ese libro yo lo he buscado yo lo he visto en la oficina de Mario Mario le dedicó uno pero después lo he buscado y no está es un libro muy sencillo pero muy interesante tenerlo si Rubén vos te animaras a hacerlo en pdf y compartirlo estaría buenísimo para comentar yo cuando estaba en pergamino había un saloncito un laboratorio donde está todavía toda la información que él recolectaba y cuando él también viajaba al exterior impresionante y con las anotaciones personales todo y está incluso la versión borrador de ese libro la verdad que es muy emocionante verlo bueno eso está ahí el pergamino que va ahí junto con otro material riquísimo él editó dos versiones del libro la primera se agotó enseguida por eso sacó la segunda y tengo entendido la segunda también se acabó yo tengo uno porque bueno cada tanto iba linda hablaba con Néstor nos visitaba y en una de esas me regaló el libro dedicado incluso así que está muy lindo en donde estoy ahora en linda para nada sé que no hay biblioteca no hay bibliotecario no hay estructura para mí pasar lo que dije creo que se me va a complicar pero puedo ver de qué manera generar las fotocopias hacer fotocopias y luego podemos ver cómo lo distribuimos cómo podemos hacer yo tengo el libro así que en general lo tengo que es lo más complicado de hoy así que vemos cómo podemos hacer bueno muchas gracias Rubén muchas gracias Mario Federico si tenés algo muy cortito para decir le quería preguntar Mario porque cuando falleció el dios creo que había sido 2018 porque Mario estaba vivo estaba en vida y él le rindió un homenaje en ese momento y puede ser que fue el primero que tomó el concepto del aro que de ahí ustedes en base a eso empezaron a trabajar en en masificar ese concepto de lo que era la medición de pérdida y sí sí ese hombre te digo es una pena que no lo recordemos porque compró a ser nada más que un hombre que trabajó solo en esos momentos pero sí el tema él empezó con el tema de las pérdidas y con el aro porque antes se tomaba el marco de un metro cuadrado que era del ancho de la plataforma por una profundidad y eso era bastante complejo de medir y con el aro se avanzó muchísimo el tema del aro yo me acuerdo que fue Juan en una una reunión que hicimos en Paraná yo había sido 92 93 que estábamos todos porque teníamos pelo negro en esa época y Mario lo propuso y ahí lo empezamos a probar pero sí viene de Dios y también de ahí a lo de los americanos pero eso creo que nació en el 93 y lo empezamos a probar y funciona ustedes vieron cómo funciona fenómeno bueno muchas gracias a Mario muchas gracias a todos si les parece les voy a pedir ahora vamos a hacer el cierre les voy a pedir que no se desconecten de mi parte muchas gracias a todos por el tiempo compartido por haber escuchado las presentaciones de Mario por haber escuchado la presentación de Federico a ambos presentadores muchas gracias por preparar el material y muchas gracias a todos ustedes por compartir e intercambiar en esta mesa técnica gracias especiales a vos Edgar Gareto de la Universidad Nacional de Río Cuarto por participar estás cordialmente invitado a las próximas y bueno gente nos volvemos a encontrar dentro de 15 días nuevamente en esta reunión técnica en la próxima conversación en el taller de la maquina de agrícola así que muchísimas gracias a todos y para el público acá abajo todos los links que hemos estado nombrando en esta conversación muchísimas gracias a todos gracias